La historia de Tancuacarú Porque bajo este desierto se oculta una alfombra de flores Solo llueve dos meses al año Las plantas solo cuentan con ese tiempo para reproducirse ¿Cómo asegurarse la polinización? Desarrollando el color Cientos de flores distintas con miles de diversos colores Desde gazanias naranjas A penstemon púrpuras Pasando por el rojo del arbusto del cáncer Nada de esto era aleatorio Muchas plantas utilizaban un color distinto y específico para atraer a los insectos Se convirtieron en objetivo de los insectos A los que utilizaron para transferir el polen adecuado a la planta correcta Incluso a grandes distancias Las flores desarrollaron un eficaz método para potenciar ese color A simple vista, los pétalos parecen suaves Pero ampliados mil veces, vemos su verdadera estructura Su superficie no es lisa Al contrario, el pétalo está compuesto de infinitos nódulos Cada uno de ellos actúa como un prisma diminuto Que refleja y difracta la luz Y confiere al pétalo Una iridiscencia esencial para atraer a los insectos Pero en su uso del color Las flores llegaron aún más lejos Los insectos, como esta cámara Pueden ver la parte ultravioleta del espectro lumínico Una parte invisible para los humanos La cámara revela como las flores Que parecen lisas a nuestros ojos Tienen un aspecto completamente distinto para los insectos Las marcas son importantes Porque son como las luces de los aeropuertos Guían al insecto hacia el interior por los pétalos Son luces que señalan donde hay comida gratis